Ayer pude ver la continuación de Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place, película del año 2018 que tenéis comentada en el canal de Paramount con Emily Blunt y John Krasinski, que es el director de estas películas y que le conocemos sobre todo por ser actor y esposo de Emily Blunt. Bueno, la primera película me pareció una maravilla, una auténtica maravilla, como se jugaba con el suspense, con el silencio, la pareja protagonista estaba muy bien, pero en general, la familia, todos los personajes, el de Millicent Simmons, Star Regan, el de Noah Juppé, este Marcus Abbott, los niños estuvieron muy bien, y era una película que tenía sus monstruos, sus criaturas, sus momentos de terror, pero lo mejor del film era el suspense, cómo creaban el suspense y cómo conseguían que el espectador estuviese callado, atento a la pantalla, pegado a la butaca, sin moverse, sin coger una palomita. Es la única película en la que me ha pasado que tenía miedo de comer palomitas, y me ha ocurrido en esta segunda parte. Es un film cortito, son 97 minutos, es una película que ha costado el triple que la original, porque tiene más escenas con efectos visuales, tiene más acción, tratan de ampliar, o mejor dicho, tratan de contar un poquito más de dónde vinieron estas criaturas, y tratan de ampliar un poquito también el tablero, el tablero donde íbamos a tener a esta familia, o a los que quedaron tras los eventos del primer film. Lo que quería decir es que la película ha costado en torno a los 60 y pico, lleva recaudados cerca de los 200 millones, va a recaudar una pasta, la primera costó 21, 20 y tantos, y fue increíble la recaudación total, 341 millones, o sea, es un éxito sin paliativos, y esto motivó que tuviésemos una secuela, porque lo que ocurre, es que es una película muy misteriosa, porque si tú veías el primer film, tú no sabías de dónde venían las criaturas, tú no sabías si había otros supervivientes, qué podían hacer contra las criaturas a nivel general, porque al final del film vimos una manera de combatir a estos monstruos, y claro, pues se habría una enorme posibilidad, se habría un gran camino para nuevas películas, y hemos tenido, pues pasados tres años, hemos tenido esta secuela, que ya debería haber llegado hace tiempo, pero con el coronavirus ha llegado un poquito más tarde, pero ya el director y actor John Krasinski dijo que esto tenían que estrenarlo ya, y bueno, pues ya la hemos tenido, se estrenó ayer, y hubo también una maratón, yo iba a ir a la maratón, pero finalmente la fui, pero vamos, recomiendo ver la primera y luego ver esta, aunque si no has visto la primera, es decir que la película se disfruta perfectamente, hay una cosa, sí, tengo que decir, me parece una película maravillosa, me parece una película que ya viniendo de que sabemos, o no nos pilla de sorpresa el tema del sonido, y que esperamos que sea como la primera, sigue sorprendiendo, sigue teniendo momentos muy buenos, muy bien dirigidos, los momentos de suspense dirigidos por John Krasinski, los actores están todos fenomenales, o sea, desde Emily Blunt, los muchachos, los dos, increíbles, y me ha encantado Cillian Murphy, Cillian Murphy como este Emmett, me ha maravillado, Emmett, está este personaje, me ha fascinado, y luego tenemos la presencia de Jimon Honsou, poco más, ¿no?, cuando ya en el tercer acto, es una película, curiosamente, es una película que te mete de lleno en la trama, en el argumento, en la tensión, en el suspense, y cuando menos te lo esperas, extrañamente, cuando menos te lo esperas, la película se acaba, o sea, la estructura de la película parece que da para más, realmente es como si hubiesen querido dejar lo que pudieran haber hecho en un último acto, porque la peluca dura 97 minutos, la primera duraba 90 y pico también, hora y media, 90 minutos duraba, y han dicho, bueno, vamos a hacer una película con la misma duración, pero lo que cuentan aquí, el desarrollo de la historia que tenemos aquí, de esta continuación, necesita, pide, pide un tercer acto, pide un, 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 pide, pide la historia, ¿no?, lo que, lo que, lo que vemos, como los personajes, incluso, la posición en la que quedan los, los personajes, ¿no?, los distintos grupos, porque en este fin, en muchos momentos los personajes se dividen, las tramas se dividen, a lo mejor se empiezan dividiendo en dos grupos, y luego se divide la cosa casi en cuatro grupos, y, bueno, pues, al final hay que juntarlos, pero aquí yo creo que ha sido un poco espabilado el John Kansinsky este, y ha dicho, bueno, esto vamos a dejarlo para la tercera película, y a mí, ahí, ahí, está bien, está bien, porque al final son 97 minutos, te han contado un montón de cosas, te han metido a escenas de acción que están muy bien, muy bien, muy bien, y, sobre todo, tengo que destacar el comienzo, ese flashback, o ese, o lo que ocurrió en el primer día, me ha maravillado una de las mejores escenas de suspense, también un poquito de ciencia ficción, un poco como la guerra de los mundos, aquella de Steven Spielberg con Tom Cruise, o sea, cómo ves ahí eso en el cielo y de fondo, y el pueblo, ¿no?, además cómo arranca la escena en silencio, que parece que estamos ya en el, pues, que ya están ahí las criaturas, pero luego, luego te van presentando poco a poco, poco a poco, y qué bien está dirigida la escena, con el personaje de John Kansinsky, qué bien está, qué bien está, cómo, cómo, cómo va construyendo el sonido, cómo va construyendo un poco los elementos, ¿no?, hasta presentar ahí a, bueno, no os digo nada, pero, pero veréis a muchas personas, y luego lo que viene después, lo que viene después es una escena maravillosa de, de terror, de suspense, más de terror y de acción, y ya tenemos los, ya ahí pasamos a lo que es la trama, ¿no?, la continuación de lo que vemos en el primer film, que vuelve a jugar con el silencio, vuelve a jugar con una atmósfera post-apocalíptica, ¿no?, con, 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 con la soledad de los protagonistas, con ese bebé, ¿eh?, con momentos muy terroríficos, son momentos de, de muchísima tensión, porque no sabes qué va a ocurrir con el bebé, no sabes qué va a ocurrir con el niño, no sabes qué va a ocurrir con la niña, no sabes qué va a ocurrir con el personaje de Philip Seymour Murphy, no sabes, no sabes lo que, lo que, no quieres perder a ninguno de estos personajes, porque una de las cosas buenas que tienen estas, que tienen estos dos films, es que no sabes qué va a ocurrir a los, a, a, después de lo que vimos al final de la primera película, tú no sabes si, si el personaje de Sheila Murphy va a morir, si la niña va a morir, si el niño va a morir, si el personaje de Emily Blunt va a morir, e, incluso, bueno, veis que hay, que hay algún que otro personaje que, pasa algo con él, y yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba, e, vemos diferentes lugares, ¿no?, es como, como ya he dicho, amplían el, el horizonte, e, es muy inteligente la manera de, de explicar como, la manera de explicar que puede haber una zona donde, es, en la que esa zona esté libre de bichos, y además, luego eso crea otro momento de tensión, mmm, bueno, vale, que es, 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 es un poco de mala suerte, pero bueno, eso crea luego otro momento de tensión que reactiva la acción, y también hay momentos ahí muy inteligentes con lo que hace el personaje de Jimon Houshou, y, y, bueno, pues los que le acompañan, eh, tenemos aquí un poco de crítica social, por supuesto, al final el ser humano en estas, en estos momentos de tensión, en estos momentos de, de supervivencia, termina siendo, el ser humano, pues es, es, se convierte en un, en un monstruo, un monstruo como, 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 como estos monstruos, o tal vez peores, porque estos monstruos realmente es que, pues tienen esta, ¿no?, tienen, tienen, se oyen un ruido, y tienen que acabar con, 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 con lo que han oído, tienen que acudir ahí para acabar, para matar, ¿no?, pero no sabemos tampoco sus motivaciones, pero el ser humano ha convivido con otros seres humanos, pero cuando están en estas, en este tipo de situaciones, se convierten en más monstruos, ¿no?, monstruos realmente inteligentes y que no se comportan, pues como estos que van, como, como, un poco como pollos sin cabeza, no sabemos bien qué es lo que pretenden estos monstruos en la Tierra, y, y ese es el secreto, ¿no?, este secreto da para más películas, este final da para, para otra película, por supuesto, que ya está en preproducción, y, y está claro que John Krasinski rueda la, el film, acojonantemente bien, o sea, la posición de la cámara, los monstruos de suspense, cómo utilizan los elementos, que si el agua, que si el fuego, que si, eh, que si, que si escenas de persecución, con, 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 con vehículos, que si el, el agua, que si un bote, que si, que si entornos muy cerrados, la, la utilización del rodaje en, en entornos reducidos, también está, hay, hay, hay que, hay que currárselo, ¿no?, la posición de la cámara, crear tensión, los efectos visuales están muy bien, están muy bien, las criaturas, los seres, los vemos más que en la primera película, y, y es eso, es una película que maneja, se cuece un poco a fuego lento, luego pega, 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 pega sus, como tiburón, ¿no?, te pegas tus, sus hachazos, y se juega mucho con la tensión, ¿no?, mantenerte en tensión durante los 97 minutos, porque la película no aburre, en ningún momento te aburre, la película, eso sí, tiene un tempo, en muchos momentos se juega, pues, con la banda sonora de, de Marco Beltrami, que está genial, la banda sonora de Marco Beltrami, yo diría que el sonido, la banda sonora, la dirección, todo, en sí, las interpretaciones, los personajes, el personaje de Silas Márquez, yo no, porque es como que sustituye un poco, ¿no?, tenemos a esta figura masculina, madura, que sustituye al personaje de John Persinsky, que no le tenemos aquí, pero es que todos están muy bien, todos tienen su drama, Emily Blunt ahí, como llora, los niños, eso sí, se repite en momentos, ¿no?, es como que han ido, a veces, van un poco a lo seguro, a jugar un, acabar la película con alguna, de una manera parecida como acabó el primer film, hay algo muy interesante de esta película, que son los paralelismos, ¿no?, no paralelismos, sino la concordancia, en un mismo momento, están ocurriendo cosas muy parecidas, es como que la tensión, o el final de ese momento de tensión, se une, ¿no?, porque como los grupos se separan, pues, a pesar de estar separados, es como que hay, algo les ocurre a ambos, y casi que la cosa se va a, va a crecer, y se va a resolver de la misma manera, o todo está, a pesar de que hay una desconexión, ¿no?, porque están solos, y están lejos, a pesar de eso, la película lo que juega aquí es que, realmente, estamos todos conectados, además, el tema del sonido, el tema de las ondas, el tema de la comunicación, es muy importante, ¿vale?, pero eso digo, que a veces puede resultar un poquito chocante, ¿no?, un poco casualidad, un poco forzado, pero, bueno, a nivel de guión, o a nivel de narrativa, o a nivel de frescura, a mí me gusta esto, ¿no?, cómo se cruzan las cosas, y cómo, incluso, pues, si la niña va a hacer una cosa, pues, el niño va a hacer otra cosa, y cómo cada uno resoluciona su momento de peligro, ¿no?, pero está bien, está bien pesada la película, a pesar de que, bueno, no a pesar, sino, se nota que repiten un poco lo que funciona muy bien, lo mantienen, pero tratan de expandirlo, yo tengo que decir que a mí este final, como digo, a mí me parece que es un poco la estructura de la película, es como que es, como si hubiesen dejado algo, o sea, como si hubiesen robado, tú tienes una idea, a ver, vamos a hacer, vamos, vamos, esta historia va de, que tienes que rescatar a alguien, o yo qué sé, tienes que conseguir un tal, y acaba la película, ¿no?, en la primera película no pasaba esto, en la primera película terminabas con un cliffhanger, ¿no?, y ya luego, pues, ya veríamos qué pasa, ¿no?, aquí la película acaba con algo que tú sabes que es que tienen que hacer, o sea, es como una cosa que tú, cuando estás esperando, tú estás viendo la película y dices, bueno, ahora tendrán que hacer esto, ¿no?, ahora tendrán, cuando vosotros veáis la película, entendréis a lo que me refiero, ¿no?, cuando, tras todo esto que ocurre en la película, luego tiene que venir otra cosa, pero claro, es que hay, pum, títulos de crédito, ¿no?, dirigida por John Krasinski, y dices tú, hostias, me has dejado, que sí, que te han dejado en lo más alto, y, pero bueno, están diciendo, bueno, pues espérate ya, la tercera película, la tercera parte, pero es que esto se debería haber rodado como Matrix, ¿no?, las dos, Matrix 2 y Matrix 3, que se ruede todo, y se estrenen, pues, con un margen de un año, porque si no, entre que están en preproducción, producción y tal, o sea, tiene que haber una tercera parte, sí o sí, es que no, esto no lo pueden dejar así, o sea, tiene que haber una tercera parte, o haberlo hecho en esta, porque la película es que te da para hacer dos horas de película y meter el final, bueno, pero bueno, está bien, está bien, esto al final va a acabar siendo como una serie, van a poder hacer 20.000 películas, porque entre que, si quieren contar lo de los monstruos, hacer como que ahora vamos a acabar con los monstruos, pero bueno, está bien, porque no es como las típicas películas de alienígenas, que en una misma película te lo resuelven, o en un par de películas te lo resuelven, dicen, venga, hemos encontrado ya la solución para acabar con todos los bichos, y vemos que alrededor del mundo todos acaban con los bichos, no, aquí dicen, vamos a hacer un universo grande con todo esto, va a ser complicado el derrotar a los bichos, es que incluso yo tiendo a pensar que a lo mejor no llegan a derrotarlos nunca, no llegan a derrotarlos nunca, porque es que solo un bicho, la que es capaz de formar solo un bicho, entonces a lo mejor juegan con esto, que ya asumimos que la Tierra está perdida, porque si no ya te tienes que llevar la película a un presupuesto muy alto, y no trata la película de jugar con esos elementos, el guionista, el director, no, tratan de meternos en una situación de terror, una situación apocalíptica, un mundo que ha cambiado, dramático, y sobrevivir en ese mundo, es un mundo lleno de zombies, o sea, tú no puedes acabar con todos los zombies, además los seres humanos pues son minoría, y no me gustaría tampoco que la película acabase, yo que sé, hemos descubierto como, no sé si era la de Shyamalan, señales, que la película acaba, ah, hemos descubierto ya cómo acabar con los monstruos, y pum, ya todo, resuelto, no, en el fondo estas películas tienen que acabar como con esa tensión, pero sobreviviendo, como los personajes lo han conseguido, han superado sus metas, han conseguido sus objetivos, la familia sigue unida, el amor, es muy importante, la lucha por los tuyos, el pelear por tus objetivos, el no pararte, el avanzar, eso es muy importante en la película, el tema de la comunicación también, y la lucha contra los elementos, pero bueno, está muy bien la película, yo le voy a meter un 8, creo que está muy bien la película, a mí tal vez no le meto 5 estrellas, porque eso, que a mí la estructura de la película, a nivel narrativo, como que me pide otro acto, otro acto, la dejan como muy ahí en... No, porque tú sabes que esto, luego tiene que pasar otra cosa, pero claro, dejan ahí, y dicen, y ya, ni siquiera los protagonistas, ni siquiera los personajes dicen, bueno, pues tenemos que hacer esto, no, lo dejan ahí como que, ¿y qué va a pasar? Entonces queda un poco la sensación, ¿no? Queda un poco, pero bueno, el disfruto es total, o sea, es una película maravillosa, no porque tenga buenos momentos de terror, o los monstruos acaban con muchas personas, y tal, y no es la típica película como estas que estamos viendo de Expediente Warren y tal, que tienen un spin-off, no un spin-off, bueno, luego se convierten en Sin, verdaderamente son las que vienen después, de Annabelle y tal, la monjera, son spin-offs, pero bueno, me siento las películas de Expediente Warren, que tienen un arranque muy bueno, y luego ya, el resto son jumpscares y tal, no, este es terror, este es suspense bien, del bueno. Tenemos un flashback que puede servir como la típica gran escena de la película, que es la gran escena de la película, pero es que luego hay muchas escenas que si no están a la misma altura, están un poquito por debajo, entonces el film está, pudieran haber querido sacar pasta sin más, pero no, las películas, los momentos de terror, los momentos de suspense, están muy bien conseguidos, es una magnífica secuela, vemos guiños a la primera película con el tema del clavo, en los primeros minutos vemos cosas que parece que estamos, esta película, si la ves en una maratón, pues realmente es que sientes que están, vamos, salvo por el tema del niño, que el niño yo creo que ha crecido más y a lo mejor canta un poquito, pero es como que, como tiene al mismo compositor de la banda suena, no tiene al mismo director de fotografía, y es el mismo director y los mismos guionistas, es como que, a pesar de que la primera era muy buena, mantiene el nivel e incluso expande el universo. Así que, eso es lo que os tengo que decir, buenas interpretaciones, buena dirección, un buen momento de terror, buenos efectos visuales, un arranque acojonante, buena banda sonora, buena ambientación, buen diseño de producción, qué más os puedo decir, momentos dramáticos, con Emily Blunt ahí, con esa cruz, recursos narrativos, una película maravillosa, súper recomendable, pero os recomiendo ver también la primera parte, que esa fue la que pegó el golpetazo sobre la mesa. Un abrazo y nos vemos en otro vídeo. Cuidaros.